Gracias a los venidos seres Cochito, Agarreñas Saca, Irde, La Lucina Lujino Luchito, Luchitas Arturo, Luchitas Los anteíso seres Ay, ay, ay Arturo Sapocharito de Luchito Buenas, Cris, Elida del Pino Venido, Luchita Cinco Lleves, Amarco Con la guerra que trabaja Sampino, Pancho, Suce Ayer Con la guerra Con la guerra Se viene chiquita Con la guerra Con la guerra Con la guerra ¿Qué me pasa allá? ¿Qué serás de mí? Solo te daré A mi marcha Por qué ni la muerte No es el sexto No hay razón De terminar, amor Jamás 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 No, no, por favor ¡SUSO! Hay tristeza en mi alma, yo ando ahí dentro de pie Tú juraste esa madre, que hoy me dejas partir Hay tristeza en mi alma, yo ando ahí dentro de pie Tú juraste esa madre, que hoy me dejas partir Hay tristeza en mi alma, yo ando ahí dentro de pie En mis ojos hallando, tú no tienes compasión Tú no sabes querer, tú no sabes amar Porque vienes a ver, corazón de piedra Hay tristeza en mi alma, yo ando ahí dentro de pie En mis ojos hallando, tú no tienes compasión Tú no sabes querer, tú no sabes amar Porque vienes a ver, corazón de piedra ¡Sampitos contra Oscar! Para gringos, la gente de los chicanales, Santanita Emite Ocheres, Agustino César Tampra Y Ocheri, señor Leal ¡Maldito Ritón! José y la Tampra Luchó El Pincón Maldito licor, te vayas a recordar a mi primer amor Maldito licor, te vayas a recordar a mi primer amor Maldito licor, te vayas a recordar a mi primer amor Maldito licor, te vayas a recordar a mi primer amor